La facción prorrusa arrestó a un grupo de pistoleros ucranianos en Mariupol-La cosa en la mochila reveló muchas cosas. Hace unas horas, las fuerzas de seguridad de la autoproclamada República Popular de Donetsk arrestaron a un grupo de pistoleros ucranianos en las afueras de Mariupol, informó Riano Bosti. Se sabe que un grupo de siete hombres armados intentó escapar de Mariupol en un vehículo policial hacia el oeste hacia Berdyansk el 24 de marzo. Sin embargo, cuando el automóvil se movió hacia la carretera que conduce a la ciudad de Manus, fueron detenidos por la unidad Tornagle del DPR. El corresponsal de Riano Bosti fue testigo del proceso de inhabilitación de estos pistoleros. Según la fuerza de seguridad de la RPD, dos hombres armados resultaron heridos anteriormente. Lo destacable no es solo la cantidad de armas descubiertas, dos fusiles de asalto AK-74, nueve cartuchos y una granada, sino una bandera. Se sabe que la inscripción en la bandera muestra que pertenece al 53º Batallón de Guardabosques, una unidad de la 36ª Brigada de Infantería de Marina del Ejército de Ucrania con sede en Mariupol. En el pasado, el 10 de marzo, el subcomandante de la milicia de la RPD, Eduard Basurin, anunció que ocho soldados de la 36ª Brigada que defendía en la ciudad de Mariupol habían desertado al lado de la RPD. El 12 de marzo, el periódico Newsweek citó una declaración del Ministerio de Defensa de Ucrania de que el teniente Pablos Vitov, comandante del Batallón 503, fue asesinado un día antes. No se ha anunciado el lugar de la muerte del teniente Pablos Vitov, pero lo más probable es que sea Mariupol. El 23 de marzo, la milicia de la RPD emitió un comunicado de que sus unidades habían neutralizado por completo en otras palabras, quitado la insignia a la 36ª Brigada dentro de Mariupol, incautando cuatro tanques, dos vehículos blindados, dos equipos de comunicaciones tácticas Harris. Es posible que los siete pistoleros capturados en Manu sean restos del Batallón 503 en particular, y de la Brigada 36 en general. El Batallón de Guardabosques 50 se estableció en 2017 sobre la base de un Batallón de Infantes de Marina de la Brigada 36. Esta unidad también recibió la bandera de combate del entonces presidente ucraniano Poroshenko. ¡Muchas gracias!